Hola, espero que estés bien. Hoy te enseño cómo bordar flores con muchos pétalos. Y bueno, vamos a empezar con el centro. Usaremos una puntada sencilla de sólo tres pasos. Para eso he fijado mi hilo. Recuerda, como siempre, entramos una sola hebra de arriba hacia abajo. Regresamos lo más junto y enhebramos el otro extremo. Y bueno, pondré mis líneas ya sean horizontales o verticales. De esta forma. Es una puntada rápida para centros, pero que también puedes usar en diseños grandes como frutas, no sé, canastas, cualquier otro diseño que tengas. Pero aquí lo vamos a hacer en pequeño. Ya una vez que pusimos nuestras líneas de esta forma, ahora las colocaremos en sentido contrario. Si dejaste tres milímetros, dejas tres milímetros. Si dejaste cinco, en el primer paso dejas cinco, según la cantidad de espacio que hayas dejado. Una vez que ya acabamos de cuadricular el centro de nuestra flor, ahora trabajaremos pues en diagonal. Aquí voy a poner la última línea. Y ya con esto es el final. Empezamos en diagonal. Vamos a hacer hilvanado, es decir, las esquinas de los cuadros las iremos fijando en la tela de esta forma. Esto lo voy a trabajar en todas las filas de las esquinas de los cuadros. Ya que está el centro, quedó así con el hilvan, ahora vamos a los pétalos. Vamos a poner una base de abanico en cada pétalo. Y esta base de abanico va a tener solamente siete líneas. La central, la que queda bien en medio. Y de ahí tres a los laterales, a cada lado, tres líneas. Es una puntadita sencillita que puedes usar esta en pétalos y hojas. Esta ya es mi tercera línea de este lado, así que me voy a tener que pasar al lado opuesto. Y pondré las siguientes tres líneas. Ya que tenemos así todos nuestros pétalos, ahora nota lo que vamos a hacer. Aquí me falta una línea, la última. Bueno, ahora sí, ya están completas las siete líneas de cada uno. Desde la base de mi pétalo voy a trabajar un petatillo. Este petatillo va a ir cambiando conforme vayamos avanzando. Paso por encima de tres, levanto, perdón, paso por encima de dos, levanto las tres de en medio, tapo las otras dos de la orilla, me regreso y estoy trabajando así. Las dos de la orilla de cada lado y las tres de en medio juntas. Vamos en petatillo. No estamos fijando en la tela, solamente estamos rodeando cuando llegamos a la orilla y desde ahí nos estamos regresando. Así vamos a avanzar. Más o menos siempre a la mitad lo vamos a manejar. Y nota que ahora ya no voy a trabajar la línea de la orilla. Ya nada más agarré una, pero voy a pasarla o a unirla junto con la siguiente línea. Es decir, ahora en medio va a quedar una sola línea trabajada. Y ahora que he descartado una de cada orilla, pues le voy a agregar una de en medio. A ver, vamos a agarrar correctamente estas dos. Y queda así. Y ahora estamos trabajando cinco, dos a los laterales y la línea de en medio solita. Para eso la dividimos de sus compañeras. Y a sus compañeras las reintegramos en pares con la línea de la orilla. Y cada vez que vamos avanzando más, va a llegar un momento en que ya no vamos a trabajar otra línea de cada lado. Ya nada más voy a trabajar tres líneas. Pero sigo la misma secuencia del petatillo. Ahora ya nada más con tres. Y ya por último, ya nada más vamos a trabajar ahorita la línea de en medio. Damos otra pasada todavía. Y la línea de en medio la vamos a envolver unas dos, tres veces. Y ya cuando esté bien envuelta la vamos a fijar. Y pues ahora haremos el contorno. Haremos con una sola hebra puntada de festón o de ojal. A un pétalo le voy a hacer la puntada bien cerrada y al otro se la voy a hacer la puntada calada. Ahora vamos a ir haciendo la puntadita desde donde se acaba lo que trabajamos en el centro de la flor. Y de ahí iremos saliendo en contorno de esta forma. Vamos a picar. Salimos en contorno y jalamos nuestro hilo. Así vamos a trabajar todos los bordes de la flor de esta forma sencillita. Espero te haya gustado y tú también te animes a usarla para bordados pequeños. Para que acabes rápido, ya sean pétalos y hojas. Y no se te olvide que puedes apoyar al canal. Si no te has suscrito, suscríbete. También puedes dejar comentarios, ya sean positivos o negativos. Si no te ha gustado, también coméntalo por qué no te gustó. O tú qué harías mejor o de qué forma lo cambiarías. Y si se puede, pues comparte en tus redes sociales. Para que otras personas que quieran aprender a bordar, aprendan a hacer estas puntadas sencillitas. Bueno, pues ya nada más es de que termine yo de hacer el contorno de este pétalo y me paso al siguiente pétalo de la flor. Pero ese va a ser relleno. Vamos a ir uno y uno. Uno calado, uno relleno. Esto hasta terminar. Y así es como ya se ven nuestras flores terminadas. También la otra puntada de la flor ya está en el canal. Las hojas, todas las puntadas de esta labor. Las puedes encontrar en la lista de descripción. Ahí te las voy a dejar para que las puedas visitar. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!